Interrumpimos este programa para darte esta noticia de última hora. Hoy tenemos un sitio web de redes sociales extraordinario, con todo en una sola plataforma llamada Amistad, Friendship. Si eres un estudiante, ama de casa, conductor, empleado o quien quiera que seas, esta es tu oportunidad de ganar de $10,000 hasta $100,000 dólares en 4 a 6 semanas, haciendo el programa de Amistad, refiriendo a un amigo. Todo lo que tienes que hacer es recomendar a 10 amigos y ayudar a estos 10 amigos a referir a sus 10 amigos también. Al recomendar a 10 amigos en 4 a 5 semanas consecutivas, ganarás $10,000 o $100,000 dólares en bonos de comisiones globales. ¡Increíble! Todos pueden ser miembros por tan solo $6,99 dólares por una membresía vitalicia. Ponte en contacto ahora mismo con la persona que te compartió este video.